Buenos días. Bienvenidos a más un webinario de Shure. Mi nombre es Adinaldo Neves y soy responsable por la parte educativa de Shure en Latinoamérica. Hoy vamos a hablar sobre cómo mejorar el audio en videos. Este es un tema bien moderno y que levanta muchas dudas porque muchas veces los operadores de cámaras son lo que son, son operadores de cámaras y no necesariamente sonidistas. Y la variedad de ambientes que se trabaja hoy es inmensa en términos de producción de video. El objetivo hoy obviamente no es hablar directamente a los profesionales de televisión o de cine, pero sí a los que están un paso atrás todavía, o sea, los que trabajan mucho con YouTube, los que trabajan con videos caseros, con videoproducciones de eventos y todo. Y dar un poquito a las posibilidades de cómo mejorar el sonido y cómo trabajar mejor e integrar los micrófonos a su producción audiovisual. Bueno, sabemos que la calidad de audio es esencial. Hoy con HD, la pantalla está hermosa, se ve todo, pero es eso, ¿no? Un audio malo con un video bueno como meter ahí una nafta mala en un auto deportivo. El audio tiene que acompañar la calidad del video. Mismo que no sea mezclado en 5.1, pero de buena calidad, que se escuche. Algo que pasa mucho, yo no sé, porque hoy mucha gente mira la tele con su home theater y todo y se nota mucho, mismo en las producciones profesionales, las que tienen el audio más bien hecho y las que no tienen el audio tan bien hecho. Se ve el cuánto se comprende de la voz, cómo está la mezcla de la música y los efectos con la voz. Todo eso se nota mucho. No es como antes, ¿no? Hace 20 años que se prendía una tele con un parlantecito de 5 pulgadas y no se escuchaba casi nada. Entonces, hoy hay un gran aumento de los usuarios caseros. La gente que, como muchos de ustedes, hacen videos para YouTube. Hay videos en YouTube de altísima calidad, hechos en la casa. Cámaras HD hoy están mucho más baratas y hay entonces que mejorar cómo hacemos el audio. Y eso pasa por tanto conocer un poco de los principios del audio como las herramientas disponibles y cómo adaptarlas a su producción. Shure tiene varias soluciones y vamos a hablar un poquito de estas soluciones y de un poco de mejores prácticas. Bueno, algunos métodos para capturar audio para video. Micrófono en la computadora es algo muy, muy popular. Entonces, se usa mucho para locución, para narración, para insertar audio en un video previamente grabado. Es importante que, a pesar de muchas computadoras, tener entrada de audio, que no se conecte un micro análogo a la entrada de audio de una computadora. El circuito de entrada de audio no es el mejor posible. La impedancia es diferente. La ganancia va a ser diferente. O sea, el ideal es utilizar un adaptador o una interfaz de audio, una tarjeta de captura. El adaptador de Shure puede ser el X2U, que es un adaptador XLR para USB. O sea, cualquier micrófono XLR se conecta. O entonces, la nueva MV-MVI, que si ves abajo los dibujos de las fotos de la línea Morif, es la segunda de la izquierda a la derecha. Es la única que no tiene micrófono, ¿no? Ella tiene un conector XLR atrás y puede conectar cualquier tipo de micrófono, incluyendo condensadores que necesitan phantom power y todo eso, ¿no? En este momento yo estoy hablando con ustedes con un MV-5i, que es el último de la derecha, la pelotita, que está conectado directamente vía USB en mi computadora. La otra forma de captura es el micro directamente a la cámara. La voz se va grabada junto con video, lo que te ayuda mucho con el tema de lip-sync, de sincronismo. Y el video ya tiene, una vez que empiezas a tocar el video, ya tiene el audio. Entonces, no necesita postproducción. Es mucho más fácil cuando necesitamos una producción muy rápida. Puede ser alámbrico o inalámbrico. Ahora, es muy importante saber el tipo de conector que tiene su cámara y el tipo de entrada que tiene su cámara. Algunas cámaras profesionales tienen entrada balanceada XLR, entonces podéis conectar directamente un micrófono. Algunas tienen balanceada XLR, pero no tienen phantom power. Entonces, el micrófono tiene que ser un micrófono dinámico. Un SM58, un Beta58, en este rango de producto. Las DSLR, que son básicamente cámaras fotográficas, que se empezaron a hacer video y que hoy son súper populares, no tienen un súper preamplificador y normalmente tienen entrada desbalanceada. Entonces, el ideal para cámaras que tienen, por ejemplo, la entradita con conector de 3 milímetros, de 3.5 milímetros o un octavo de pulgada, es utilizar un preamplificador externo. Por ejemplo, si vas en las tiendas especializadas en equipos de video, vas a ver que hay algunos preamplificadores que tienen una rosca que se puede utilizarla directo sobre el tornillo donde va el tripé. Y que tiene opciones de alimentación por batería y que te da un phantom power, un preamplificador de buena calidad. Esa es una buena solución dependiendo del tipo de micrófono que vas a utilizar. La grabadora. Es muy útil tener un grabador externo. El único tema es que adiciona un otro nivel de postproducción porque hay que sincronizar el audio del grabador con la pantalla. Cuando yo empecé a trabajar con postproducción hace muchos años, fue empezando la era digital y todos eran locos con código de tiempo porque el código de tiempo hay que sincronizar todas las cámaras y todo. Hoy en día, especialmente para producciones que no son televisión comercial o cine, la gente está haciendo mucho el sincro en el software que edita el video. Entonces agarra todas las tomas de las cámaras y el software por el audio va a sincronizar las tomas. Entonces es importante que todas las cámaras tengan un audio. Primero que en tiempo estén alineados, o sea, que no sea un micrófono que esté lejos de la fuente sonora y otro que esté cercano porque hay un retraso de tiempo. Pero también es importante tener una buena referencia. Entonces volvemos al viejo tiempo de la claqueta, del clac, ¿no? O una palma, si llegas, vas a empezar un video y voy a poner algo que sea rápido, un sonido que cuando lo vea en una forma de onda en el editor se vea muy definido. Y entonces se queda fácil de alinear todas las cámaras con eso. Una cosa muy interesante es, si simplemente necesitas un audio para ayudar el sincronismo y estás grabando multicámara, muchas veces lo que uno hace es poner un transmisor como si fuera un in-ear, un transmisor de in-ear o un transmisor de micrófono, ¿no? Un body pack en la cámara principal y receptores en las cámaras secundarias. Y eso lo hace que todas las cámaras tengan el mismo sonido al mismo tiempo. Nuevamente en la línea Motive hay algunas soluciones interesantes. Lo que se ve en la pantalla a la izquierda es el MV88, que es un micrófono estéreo con DSP que se conecta directo a dispositivos iOS. Entonces te da una buenísima captación estéreo con tu iPhone o tu iPad. Entonces es muy sencillo, se puede exportar directamente la aplicación para el cloud y tienes un equipo muy sencillo para ayudar en sus producciones. Y el del medio es el MVL, que es un microanálogo para se usar también con cualquier dispositivo, cualquier teléfono inteligente o cualquier grabadora que tenga entrada de 3.5 pulgadas. Otra forma de captura, eso es más profesional, es cuando tenemos una unidad móvil que todas las cámaras se conectan a ella, que todo el audio se conecta a ella. Y entonces dentro de la cámara voy a tener una consola que hace toda la parte de distribución, ya hay un switch de HD que tiene compensación de retraso y todo eso. Bueno, eso ya es un otro nivel de producción. Dentro de los estudios lo que normalmente pasa es que hay una consola que ya hace la grabación y hace la parte de monitoreo o dos consolas independientes o dependiendo del nivel de la producción. Y eso ya va al servidor o a la cinta, dependiendo de la televisión. Entonces es una producción mucho más parecida con lo que hace en un show o básicamente una aplicación súper profesional. ¿Cómo lo conectamos los micrófonos alámbricos a nuestra aplicación de video? Las ventajas del micrófono alámbrico es primer precio, son mucho más económicos. Puedes tener un micrófono de mejor calidad por mucho menos costo porque no tiene que pagar por toda la parte de radio del inalámbrico. No necesitas configuración. El sonido, por mejor que sea su inalámbrico, todavía no suena como un alámbrico. Todavía no tenemos un poquito, los inalámbricos más, más finos llegan muy cerca. Pero especialmente los inalámbricos más económicos realmente no suenan como un micro de cable. No hay interferencias de ref, no necesita batería, pero obviamente hay el cable en el medio. Tipos de micrófonos. Es muy importante, es un básico. Volvemos al tema básico de microfonía para que uno comprenda la diferencia. ¿Cuánto concepciona su construcción un micro puede ser dinámico o condensador? El dinámico tiene una ventaja de ser resistente, no necesita alimentación, pero no es tan sensible a captaciones más suaves. Y tiene una respuesta en frecuencia un poquito más corta. El condensador es un poquito más sensible a temas como humedad. Necesita alimentación, pero tiene una altísima sensibilidad. Puede ser muy pequeño y tiene un sonido más detallado. Entonces depende un poco de la aplicación. Por ejemplo, para captación de ambiente, si estoy en la selva y me encanta, yo quiero agarrar el sonido de los pásaros, del viento, de todo que pasa, el ambiental de la selva, un micrófono condensador va a ayudar mucho para eso. Pero si estoy haciendo una entrevista, estoy con un reportero y necesito algo con poco, mucho para voz y con poco ruido externo, quizás un dinámico me ayude más. La respuesta en frecuencia es algo importante. La respuesta en frecuencia normalmente o es ajustada, que tiene pico de presencia, corte de alta, corte de baja. Son micrófonos de voz. Son micrófonos para voz. Como una SM58, porque son hechos para realzar lo que viene por la frente, realzar la voz y rechazar ruidos de bus en la calle, de viento y todo. Un micro de respuesta plana es mucho mejor para captura de audio ambiental, para música. Si estoy capturando una banda y necesito un audio bueno para eso, entonces probablemente voy a usar algo con respuesta plana. Tenemos la fidelidad, pero hay que tomar cuidado, con mucho cuidado, porque los ruidos indeseables llegan más fácil. Uno va a tener un ruido de baja frecuencia, entonces si es algo donde está cerca de un ascensor o de un aire acondicionado, este ruido viene también. Y también los ruidos de mucha alta frecuencia como shh, como hiss y algo que, si estás en bodas, por ejemplo, viene mucho más el tema de los cubiertos. La gente está comiendo y manejando los cubiertos, viene un agudito así. La direccionalidad es otro punto que, sumado a la respuesta en frecuencia y al tipo de micrófono, nos da los tres puntos más importantes para elegir un micrófono. La direccional puede ser omnidireccional, direccional. El shotgun está separado, pero la verdad el shotgun es un direccional. Básicamente, eso dice en cuál dirección el micro capta. El omnidireccional capta en cualquier dirección, igual. Entonces, es muy interesante para entrevistas donde uno solo micro se usa, porque la ubicación no cambia el sonido. Entonces, si soy un reportero, tengo un solo micrófono, yo abro en el micrófono, después lo pongo el micrófono para mi entrevistado. Si no lo ubico perfectamente, no hay problema con un omnidireccional porque el sonido viene de cualquier manera. Pero si estoy en la calle, el omnidireccional me va a agarrar todo. El ruido del ambiente, el ruido de calle, todo. Ya el direccional valoriza lo que viene por la frente del micrófono. Entonces, te ayuda a aislar ruidos indeseables. Pero ya no te perdona tanto una mala ubicación cuando estás en un tema de entrevista. El shotgun ya es un micro que aísla mucho los ruidos laterales. Cualquier cosa que ven en la lateral es muy atenuado y te valoriza lo que viene por la frente. Entonces, te ayuda a destacar sonidos que no estén tan cerca. Pero tiene sus características sonoras, ¿no? Es un micro que para vos funciona bien, pero tiene una respuesta un poquito diferente. Yo, por ejemplo, para usar con música es algo bien difícil. El alcance. El alcance de un micro. Eso es uno de los mitos. Quien estaba en el webinario de mitos ya sabe un poco de eso. No existe un secreto, ¿no? No existe micrófono con miralás, el micrófono de sniper, ¿no? Y ese es un punto muy importante cuando trabajamos con video. Acuérdate, el micro no tiene zoom. Sí, la cámara tiene zoom, pero el micro no tiene. Entonces, el sonido no va junto. No va junto con la lente. Entonces, es súper importante que los factores que más colaboran para tener un buen sonido es la relación señal-ruido. Entonces, si tengo un salón totalmente callado y una sola persona hablando a 20 metros y lo cierro el zoom y estoy con un shotgun por la cámara, yo voy a tener un buen resultado. Pero, si es un ambiente ruidoso o si hay gente cerca de la persona que estoy captando que también están hablando, ya no me ayuda mucho. La identificación no viene tan buena. Entonces, cuanto más de cerca microfonar, menos ruido. Cuanto más lejos, más ambiente voy a tener. Pero, bueno, si el ambiente es lo que quiero, también capturo de alejado. Si quiero definición, entonces necesito un micro más cercano. ¿Ok? La ganancia es algo muy importante. Con la ganancia puedo traer, resaltar lo que está lejos. Pero voy a resaltar todo ruido también. Entonces, hay que prestar mucha atención para eso. El compfiltring es algo que el acústico poca gente se da cuenta, digamos. Y hay muchos factores que no están bajo nuestro control. Porque depende mucho de la acústica del ambiente. Pero es importante saber que la señal que viene de la fuente sonora puede rebotar, por ejemplo, en una mesa. O si tengo un piso sin alfombra, por ejemplo, un piso duro como mármol. Se va a rebotar el sonido y también va a llegar el micrófono. Y eso causa una interferencia destructiva por la diferencia de tiempo. Entonces, causa lo que llamamos la palabra bonita que a todos les gusta, un problema de fase. Y ahí se ve muy bien en la diapositiva la diferencia entre la respuesta en frecuencia de sonido solamente directo y del sonido con el compfiltring. No hay cómo ajustar eso con ecualizador. Si se grabó con un compfiltr acústico, no hay cómo arreglarlo en la ecualización. Entonces, es muy importante ubicar bien el micrófono. Ubicar el más cerca posible de la fuente sonora para evitar este tipo de efecto. El otro es el compfiltr electrónico. El electrónico es cuando dos micros captan el mismo sonido al mismo tiempo. El efecto, el resultado final es muy parecido. O sea, no hay cómo arreglarlo. Pero, si cada micro está grabado en un canal distinto, para mí me ayuda porque puedo manejar los volúmenes para que el efecto del compfiltr no pase. Porque el compfiltr no va a estar grabado, pero sí va a estar en la interacción de los dos canales. Ahora, si estoy sumando los dos micros y grabando en un solo canal, entonces sí, el compfiltr va a estar grabado. Ahí no hay lo que hacer. Pero siempre, eso es algo importante que yo siempre digo. A mí siempre me gusta grabar cada sonido con solamente un micrófono. Una parte un poco más práctica. ¿Qué tipo de conector tiene mi cámara, mi equipo? Entonces, para la gente de video que no está muy acostumbrada con audio, ahí están los conectores más populares en el audio. El KLR macho es siempre una salida. El KLR hembra es siempre una entrada. El conector de plug de un cuarto puede ser como este que es monaural o puede ser el otro que tiene un anillo más que sería el estéreo o el TRS balanceado. El cuarto de la izquierda para la derecha es el RCA, que es el conector utilizado en fonos, en tornamesa, en las cosas más de hogar. El otro es el de 3.5 milímetros mini plug, que es lo utilizado para audífonos, en teléfonos, en iPhone y también como entrada de audio para muchas de las cámaras de SLR. Y entonces el USB, que es muy utilizado en computadoras. Todos los cinco primeros son análogos. Entonces, puede ser que tenga la misma señal en todos. Diferente es un poquito en nivel y en tipo de señal, sea balanceado o no balanceado, pero básicamente se puede adaptar. El último, que es USB, necesita un aparato o una interfaz o algo para transformar el sonido en USB. Algunas opciones para micrófonos alámbricos. Para externos, mucha gente le prefiere los dinámicos porque a veces cambian de cámara y una cámara tiene phantom power y la otra no tiene. Entonces, los direccionales te ayudan mucho con relación a ruidos, a aislar los ruidos. Y si estás en un ambiente controlado, un nombre direccional te perdona la ubicación y te suena mejor. Entonces, algunos ejemplos son el PGA 4858, el SM4858. El SM63, que es ese de la foto, es un micro muy interesante, especialmente para externa, porque todo es plástico, incluyendo la rellilla, todo. Y entonces, es un micro que soporta mucho abusos de tiempo, de trabajar cerca del mar, de trabajar en un ambiente con alta humedad. Y el Beta 58 es una solución más fina, pero el Beta 58, ojo, es un micrófono súper cardioide, es muy cerrado y tiene un efecto de proximidad fuerte. O sea, la voz viene más grave cuando estás muy cerca. Entonces, te perdona muy poco la mala ubicación. El Beta 58 es para ser utilizado cuando uno sabe usar un micrófono. Inalámbricos. Bueno, inalámbricos tiene una serie de ventajas. Movilidad, no necesita los cables, te ayuda en el visual, pero puede tener interferencia. Hay que saber cómo configurarlo, hacer un escaneo para ver qué frecuencia está más libre. Necesitas un transmisor para cada receptor. Eso es importante. Si la cámara tiene entrada de dos canales y necesitas dos micrófonos, necesitas dos receptores. ¿Ok? Transmisores. Entonces, o sea, cada transmisor necesita entonces un receptor. Y hay que ver la distancia entre, y obstáculos entre transmisor y receptor. Porque las ondas de radiofrecuencia son especiales y muchas cosas que para el video son transparentes. Por ejemplo, uno está grabando algo y tiene una cerca de alambre a su frente. Dependiendo del enfoque que tiene del foco de la cámara, va a desaparecer la cerca. Pero para un micrófono inalámbrico, esto es un bloque. Es, te barra completamente la señal de RF. Probablemente no va a llegar nada de señal de RF y no vas a tener sonido o va a tener ruido. Tipos de inalámbrico. Entonces, portátiles, receptores de cámara, receptor de mesa. Eso depende de la aplicación. Si estás grabando una ceremonia de bodas y tienes un lugar donde está su rack de equipo, conectado a una consola, entonces puedes tener un receptor de mesa sin problema ninguno. Si necesitas algo en la cámara del tiempo todo, entonces un receptor de cámara es mucho mejor. Los transmisores pueden ser plug-on, que es un XLR que se conecta a cualquier fuente XLR y te transmite en RF. Los transmisores de mano, que son los micrófonos tradicionales. Y el transmisor de cuerpo, que es un body pack que llamamos, que recibe cualquier tipo de micro, solapero, diadema o hasta mismo la señal de una guitarra o algo que se necesite enviar por radiofrecuencia. Un truco que yo utilizo mucho, o la verdad yo no porque no hago video, pero siempre que estoy haciendo sonido me piden la gente de video, muchas veces los traen un plug-on y los conectan directo en la salida de la consola. Entonces si yo tengo, si estoy grabando un evento, si estoy grabando un show y quiero tener el sonido de la consola en un canal, lo pongo un plug-on directo en la salida de la consola y esto me va a mi cámara directo. Y el sonidista te va a agradecer que no tiene que pasar cable, es mucho más fácil. Algunas opciones de portátiles, entonces la serie FP es una serie más económica y la serie UR, UR3 y UR5, que son los dos últimos de la derecha, es la serie más profesional. La diferencia básica es que el plug-on del UR3 tiene Phantom Power, entonces puede trabajar con micrófonos condensadores y el receptor del UR5 tiene batería recargable, tiene salida independiente para cámara y para audífono, el nivel de la salida de cámara es compatible con las cámaras profesionales, tiene posibilidad de multitransmisores, entonces ya es algo mucho más fino, es de la serie UHFR. Por eso que no se ve los transmisores. Los transmisores de la serie UR son los mismos transmisores de la serie UHFR, que es el UR2 y el UR1. Y el FP básicamente comparte las características de RF con la serie SLX. Los shotguns son altamente direccionales. Son muy sensibles y son usados para mantener el micro fuera del cuadro. O sea, quien ya lo vio en una producción, ya estuve en una producción profesional, ve que hay un operador de boom que está ahí con el palo, con la vara, donde el boom que tiene el micrófono apunta y está siempre fuera del cuadro de la cámara, pero apuntado a su fuente sonora. Y es muy importante que el operador sea bueno. Requiere mucha técnica, requiere un operador especializado, uno que esté monitoreando con audífonos el tiempo todo para saber exactamente para dónde apuntar el micrófono. Cualquier cambio pequeño en la posición de un shotgun, dependiendo de la distancia, se va a cambiar mucho el sonido, porque es muy cerrado. Algún tipo de shotgun, el 82, que es el más cortito. Bueno, la direccionalidad o básicamente el cuánto se está aislando los sonidos laterales, depende de cuán largo es el shotgun. Cuanto más largo, más aísla. Entonces, el 82 es bueno para mantenerlo arriba de la cámara. Te saca un poco el sonido lateral, te valoriza el sonido de la frente, pero te capta un poco de ambiente también, que para un micro que está sobre la cámara te ayuda bastante. El 89 tiene el S, el M y el L, dependiendo de la aplicación. Cuanto más lejos quiero captar, cuanto más para captar lejos necesito bajar mucho el ruido, entonces el L te ayuda bastante. El 83 es una aplicación para DSLR, que es básicamente un shotgun cortito o es un supercardioid, con conexión en plug de 3.5, que es el normal para las cámaras DSLR. Y también hay una opción que, como el BP33F, tiene una memoria flash, tiene un micro SD que va adentro y puedes grabar en él directamente o en la cámara. Entonces, el L, el M y el S, acá algunas de las aplicaciones. Mira, el más largo que es L tiene un ángulo de cobertura de 30 grados, el M 45 grados, el S 60 grados. Y dependiendo de la aplicación, o sea, aplicación es aplicación, no existe micrófono cierto para una aplicación, existe micrófono cierto para la hora, para el ambiente que estamos. Entonces, pero el L normalmente se hace mucho exteriores, el M tanto dentro como fuera, el S ya es más para montar en cámara y tener un poco más de ambiente. Algunas técnicas para ayudar. Mantenga los micrófonos más cercanos posible a las fuentes. Esto nos va a ayudar con con filter acústico, nos va a dar el mejor tono para la fuente sonora y disminuir mucho ruido de ambiente. Apunte los micrófonos contra la fuente indeseable, o sea, la parte del conector tiene que estar direccionada en el caso de un microcardioid. La parte donde está el conector, apúntala para el lugar donde no quiere que tenga sonido. Entonces, por ejemplo, si estás, vas a entrevistar una persona y le ponga la espalda de la persona contra la pared o contra una parte donde no tiene gente hablando. Y de qué forma que cuando la persona esté con el micrófono en la mano cerca de la boca, la parte del conector está apuntando para dónde está la gente. Si es un cóctel, si es una fiesta, para evitar mucho ruido en el ambiente. Cuanto menos micrófono, mejor, obviamente, para evitar el filtro electrónico. Entonces, siempre un solo micrófono por fuente. La regla 3 a 1 es básicamente si necesito micrófonar mucha gente. Por ejemplo, un coro. Y entonces, la distancia entre un micro y otro tiene que ser al menos 3 veces mayor do que la distancia del micro a la fuente sonora. Entonces, por ejemplo, si estoy haciendo un coro con dos micros y los micros están a un metro de la gente cantando. Entre un micro y otro, tengo que tener al mínimo 3 metros para evitar con filtro electrónico. El 45 grados, o sea, si una gente está hablando con un micrófono de mano, poner la 45 grados en la boca te ayuda a no cubrir la cara. En el caso de video, ¿no? Estamos hablando de audio para video. Entonces, no le gusta que la gente tenga ahí un super micrófono al frente de la boca. 3 a 6 pulgadas de la boca te va a dar un buen aislamiento del ruido, te va a aislar bien el ruido, te va a dar un buen sonido, una buena claridad, sin mucho efecto de proximidad, sin que venga gorda, que venga con mucho grave. Usar para vientos, windscreen, si estoy afuera, si estoy en la calle, nos ayuda a cortar mucho ruido de viento. Si la cámara tiene AGC, que es Automatic Gain Control, apágalo. Eso es un circuito que ajusta la ganancia de acuerdo con la entrada. Entonces, si la entrada es suave, aumenta la ganancia, si entra de más fuerte, baja la ganancia. El tema es que te va a perder totalmente la dinámica. Entonces, un micro bien ajustado es mejor que un ajustador automático en la cámara. Siempre un micrófono por persona, no más que dos, no más que un micrófono. Cuando tiene dos, como ves ahí muchas veces los presidentes, no sé quién tiene dos micrófonos, siempre uno está apagado. O uno está, son dos canales de la consola, uno siempre está mucho más bajo que el otro. Y si vas a grabar eso, un canal por micrófono. O sea, no sumen los micrófonos para utilizar y grabalos totalmente en un canal solo. Graba un micrófono por canal. Si necesita que no se aparezcan los micrófono, utiliza o solaperos o shotgun. Si vas a utilizar el solapero para que sea invisible, póngalo en el pecho, abajo de la remera o de la camisa. Y haga como si fuera un pequeño soporte, un pequeño amortiguador con microporo. Hace como un rollito de microporo, ponga el solapa y lo prende en el medio del pecho para evitar que la movimentación tenga mucho ruido en el micrófono. Eso te ayuda un poquito a amortiguar y estás un poco lejos de la camisa o de lo que sea. Para también que la camisa no toque el micrófono y no te dé ruido también. Bueno, abrimos entonces para preguntas. Yo ya tengo una acá. Me preguntan que tiene un grabador TR-40, pero no logra conectar ni un micrófono en solapa. Simplemente no llega el sonido. Probablemente te está faltando phantom power. El phantom power, todos los solapas necesitan alimentación porque son condensadores. Entonces lo que tiene que hacer en la grabadora es prender el phantom power. Yo imagino que todos los TASCAN tengan phantom power en las entradas de QLR. Me preguntan qué tipo de software utiliza la placa Shure. La verdad, las dos interfaces que tenemos de Shure utilizan el driver nativo de la computadora. Entonces no necesitas un software específico. Puedes usar el software que quieras. En la serie Motive, cuando utilizamos en dispositivos iOS como iPhone, iPad, hay una aplicación que ya está disponible en el Apple Store. Puedes entrar y descargarla gratis. Que te permite grabar en dos canales y también controlar los datos del DSP conectado. En el caso del MV88. ¿Qué micrófono que puedo usar para amplificación de QORO? QORO es una de las, mi especialidad. Me encanta grabar QORO. Pero el tema número uno es, ¿qué más hay? Além del QORO. Si hay monitores, entonces hay que tomar cuidado con los micrófonos para que no te dé retroalimentación. Bueno, si hay una banda por atrás del QORO, hay que ver cuánto de la banda va a pasar en los micrófonos. No me gusta mucho el micrófono colgado. Yo prefiero para QORO un micrófono en el soporte que esté al frente del QORO. El que más me encanta es el, desde la serie de Shure, es el Beta 181C. Que es el Beta 181, lo que parece una paletita. Es pequeño, captación lateral, cardioid. Esto me da un buenísimo resultado con QORO. El software que yo he visto que sincroniza el audio y el video, que tiene esta función, son varios. Pero el Final Cut 10, que es el último de Apple, para edición lo hace muy bien hecho. Sin propaganda, solamente lo que la gente usa. En el caso de grabar en estudio y cerrado, pero con solapero y shotgun, así mismo entra un reverbe enorme. O sea, hay mucho ambiente. La solución puede ser, bueno, primero hay que ver si están grabados el solapa y el shotgun en separado o si están mezclados. Si están mezclados, probablemente el volumen del shotgun debe estar muy alto. El shotgun te va a dar un poquito más. Y el otro es la ubicación del micrófono solapa con relación a la boca. Si el solapa es un nombre indireccional y está muy alejado, si le doy mucha ganancia, va a entrar mucho ambiente. Entonces eso, el ideal es dejar el mínimo posible de ganancia en el solapa y el más cerca posible de la boca. Como seguimos los micrófonos que ahora se pueden adaptar a un celular, esta es la línea Motiv, M-O-T-I-U-V. Es una línea que va a empezar ahorita, el próximo mes va a estar en el mercado, es súper nuevo. Son cuatro o cinco micrófonos distintos para este tipo de aplicación. Me pregunto también que tiene una tasca y tiene mucho risco cuando graba. Probablemente porque estás usando demasiada ganancia. Entonces, en vez de poner el micrófono en cualquier ubicación y darle ganancia para llegar, ponga el micrófono el más cerca posible de la boca y ponga poca ganancia. Así el ruido no viene tanto. Para sincronizar el audio durante la grabación, la mejor cosa es poner una claqueta cuando los dos. Entonces, bates una tablita o hace palmas para que sea más fácil sincronizar después. Pero hay que ver la distancia que está de la fuente sonora. Para sincronizarlos, el ideal es que estén a la misma distancia. Bueno, me pregunto el micrófono ya para teatros, pero es una pregunta muy amplia. Yo no tengo cómo contestar esto acá. Esa es una pregunta importante. Que en aplicaciones donde los micrófonos sonora, pero están escondidos, como teatro, como Broadway, como es bastante común que entre ruido de roces y qué cápsulas son más adecuadas. Las más adecuadas para todo eso son las omnidireccionales. Porque la cápsula omnidireccional no tiene efecto de proximidad. Entonces, no te entra tanto ruido de ropa, ruido de manejo. Obviamente, hay que tomar mucho cuidado con monitor y también no te va a aislar tanto. Pero no es tan necesario que va a aislar mucho porque si te vas al micro del otro que está hablando, está hablando de la misma escena. O sea, no te da mucho problema. Pero tiene que también estar bien ubicado, el más cerca de la boca posible y omnidireccional. El webinario va a estar en el sitio de Shure en español en un par de días. Y la presentación normalmente no estamos compartiendo, pero simplemente la estamos subiendo el video para que la gente pueda ver con la explicación y todo. No tenemos más liga para todos los webinarios. Lo que sí tenemos es una liga para los webinarios en video que está en el sitio es.shure.com o va en el sitio de Shure y hay un enlace que dice sitio en español. En soporte hay el archivo de webinarios grabados. Sí, los micrófonos ideales siempre dependen de la aplicación. No existe un micrófono que te va a funcionar para todo. Entonces hay que ver bien cada tipo de aplicación. Si tengo monitor, si no tengo monitor, si tengo ruido externo. Si se puede aparecer, que se aparece el micrófono, si no cada uno hay un micrófono distinto. La grabación, me pregunta que tiene un Zoom H4 y tiene problema con la consola de mezcla, con la ganancia. La ganancia depende también de la fuente sonora. Entonces la ganancia para uno que habla suave va a ser una, para otro que habla fuerte va a ser otra. Para un micro que esté muy cerca de la boca es una, para un micro que esté más alejado de otra. Hay que escucharlo. Es el único. La mejor herramienta para ajustarlo son los oídos. Me dicen que comentaron que el shotgun trabaja mejor desde arriba y no de abajo. La verdad es la misma cosa. El único tema es que cuando está abajo va a estar más cerca del piso. Entonces puede ser que te agarre más ruido de piso, de paso, la gente caminando. Pero no hace diferencia ninguna. Se viene de arriba o se viene de abajo. El FP3 sí puede recibir nivel de línea. Me pregunta la diferencia del MVL y un Smart AV de Rode. No sé, yo no conozco el Smart AV. Entonces si quieres después mándame un correo que puedo investigar un poquito con el enlace para que vea la diferencia. Es que hay grabadores que se puede grabar cuatro canales. Sí, los cuatro canales puedes utilizar con micrófonos independientes para elegir después cuál canal que vas a usar. Esta es una buena opción, pero necesitas una postproducción. Mi pregunta es si el 57 es direccional. El SM57 es un microcardioide direccional. Sí, dinámico. Me pregunta sobre el microescondido, sobre el armado con micropore. El tema del microescondido es algo también depende mucho de la ropa. Entonces hay muchas veces en Broadway, por ejemplo, que la mejor ubicación es en la pelucra. O sea, depende mucho de la ropa. Hay que ajustarlo. El único tema es que este con el micropore te ayuda a hacer como un pequeño amortiguador. Y si el micro es homenidireccional, te va a tener mucho poco ruido de ropa. ¿Qué consejo me puede dar para grabar personas, ya que no tengo micrófono en su alapa? Bueno, para grabar a la gente, si es un discurso, te un micro de mano. Esa es la manera más fácil. Si estás alejado y no tiene cómo pasar el cable, entonces realmente necesitas un alámbrico. O un shotgun armado en la cámara. Pero ahí hay que monitorar con audífono el tiempo todo para ver si estás apuntado para el lugar cierto. Para grabar violín adentro y afuera, es una buena pregunta. A mí me gustan los micros de solapa o homenidireccionales, como por ejemplo un doble L93 o un MX150. Son micros muy buenos para poner en el violín y se capta un sonido muy natural. Hay que ecualizar mucho para evitar ruido, sacar el grave. Pero si el homenidireccional funciona bien, armado bien cerca del cabalete, del soporte de las cuerdas. Los shotguns se usan generalmente para aislar ruidos laterales y valorizar el ruido frontal. Básicamente es la aplicación para un shotgun. Cuando se utiliza cuello de ganso para video, el importante es que la gente diga a la gente que no se acerquen de los micros. Porque si es un cuello de ganso cardioid, le va a dar un efecto de proximidad feo y te da mucho ruido de P y B. Entonces es mucho de la gente que está utilizando. Comprimirlo, ecualizarlo, lo ayuda bastante y no dejar los dos abiertos al mismo tiempo. Bueno, muchas gracias y sigue mi correo electrónico, mi dirección de correo electrónico. Si tiene cualquier otra pregunta, cualquier otra inquietud, por favor. Estamos acá para ayudarlos y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias y buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.